La prevención ha mejorado mucho en todo México, pero sobre todo en la zona sísmica. Puebla es una zona de alta sismicidad. Nos han pegado los peores temblores del país a Puebla y Oaxaca. Y desde luego es práctica común la de hacer simulacros permanentes. Sí le haré una recomendación a la Secretaría de Educación de que lleven a cabo los simulacros. Como estoy cierto que lo hacen, estoy cierto que lo hacen, pero hay que tener una recomendación que seguramente ahorita me esté escuchando el secretario y seguramente me hará algún caso. Entonces sí, claro que sí, pero se ha avanzado mucho, se ha avanzado mucho en la cultura de la prevención en materia sísmica. Y no me aparto de meter la alerta sísmica en toda la parte sur del Estado.